A ver, me acerco a Cali Izquierdos. Bueno, Cali, ¿qué significa? Un nuevo título con la camiseta de Boca. Estoy contento, contento. No es fácil salir campeón. Un fútbol argentino que es muy competitivo. Era uno de los objetivos que teníamos. Bueno, lo logramos, la verdad que estamos contentos. Digo, ¿hay que celebrar siempre cuando por ahí se ponen distintas varas para determinados títulos? Sí, a nosotros nos piden que ganemos la Libertador, que es el objetivo máximo que tiene el club de hace rato. El otro día no lo pudimos conseguir el pase a la final. No hicimos las cosas como hubiésemos querido. Pero bueno, teníamos otra oportunidad de seguir demostrando que en el fútbol argentino competimos en lo alto. Venimos de salir campeones el torneo pasado, ahora otra vez. Creo que, bueno, un trabajo duro, mantenerse ahí arriba, lo venimos logrando. Hay que seguir apostando a mejorar. Pero bueno, creemos que este es el camino indicado. A ver, ¿cómo se hace un balance? Porque cuando vos repasás decís, arrancamos en marzo campeones, terminamos en enero dando una vuelta, pero en el medio se pierde una semifinal. ¿Es un año positivo igual? ¿La Libertadores condiciona? Acá en Boca, desde que llegaste, te meten en la cabeza que tenés que ganar todo. Entonces, si no ganás todo, no cumplís con el objetivo. Hay una realidad también que hay mucho exitismo, donde se exige muchísimo. Decimos que sí, nosotros lo aceptamos, por eso venimos acá a Boca, porque aceptamos ese reto, pero hay que valorar también las cosas. Hay que poner la cabeza en frío también y hacer balance ciertas cosas. Y no es fácil estar siempre arriba en el fútbol argentino. Pero bueno, hoy celebraremos, estaremos contentos, porque no es fácil salir campeón. Y después veremos que hicimos bien, que hicimos mal, que hay que mejorar para afrontar nuevos retos. ¿Fueron muy bravas estas 72 horas? ¿Criticados más de la cuenta, a criterio del plantel? No, nosotros aceptamos las críticas. ¿Qué va a ser? Cuando no cumplir el objetivo, con esta camiseta, pasa eso. Lo dije ayer, ya está, ya está. Que hay que celebrar esto. Que bueno, nosotros, nuestra carrera como futbolista, no se da muchas veces salir campeón. Son pocos los jugadores que ganan cantidad de títulos todos los años. Somos privilegiados de estar en Boca, somos privilegiados de, en dos años y medio, haber conseguido tres títulos. Habrá que seguir trabajando por ese título tan ansiado que todos queremos, es la realidad. Muchas gracias, Cali. No, gracias a ustedes. Ahí estaba Izquierdo 2. Gracias. 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 Gracias.